¡Aleluya, Dios! ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya, Señor! ¡Bendito Dios! ¡Aleluya, Señor! Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder, yo quiero más poder Cada día más Yo quiero más poder, yo quiero más poder Yo quiero más poder El Espíritu de Dios Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame El Espíritu de Dios Ayúdame para cantar Ayúdame para orar Ayúdame, ayúdame, ayúdame El Espíritu de Dios Ayúdame para orar Ayúdame, ayúdame, ayúdame para orar En esta fiesta Cristo está En esta fiesta Cristo está El huelga que sienta yo El mundo no para Dios El huelga que sienta yo El mundo no para Dios Pero Cristo se empeñó 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 Es el día muy alegre Cuando Cristo venga Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Con Dios, aleluya El reto es el valor Cuando Cristo venga Nos vamos a la gloria Con Dios, aleluya El reto es el valor He aquí Yo vengo pronto Cristo viene pronto Que tiene lo que tiene Para mi luna Toma tu corona Hola He aquí Yo vengo pronto Retiene lo que tiene Para ninguno Toma tu corona Mis pasos tengo Mis pasos son Mis pasos son Mis pasos son Si Si Aguda tu lucha Con gloria Dios Es de mi Jesús Oh gloria Dios Es de mi Jesús Cristo mi Cristo Yo vuelvo contigo A las mayones Y yo te alabaré Se enciende la mano Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo, a las misiones y otra la madera, lo dejo aquí. Naranja el mundo, solo mi Cristo, vivo en Salvador, lo tengo aquí. Naranja el mundo, solo mi Cristo, vivo en Salvador, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas están. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas están. Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar, para ir con el Señor. Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar, para ir con el Señor. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas están. Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar, para ir con el Señor. Ayúdame, 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 ayúdame. Ayúdame para orar, ayúdame para cantar Ayúdame para llorar, ayúdame para orar Ayúdame para cantar, ayúdame para orar Ayúdame para orar, ayúdame para cantar El Espíritu de Dios Ayúdame, 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 ayúdame El Espíritu de Dios Bautízame, 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 bautízame El Espíritu de Dios Bautízame con tu poder Bautízame con tu poder Esto, esto, el Espíritu Santo Santo, esto, el Espíritu Santo Santo, esto, el Espíritu Santo Santo, esto, el Espíritu Santo Así, así, así se alaba el Dios Por el de Dios, por el de Dios Así se alaba el Dios Así, 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 así se alaba el Dios Así, así, así se alaba a Dios Ahí está el gole de Dios, ahí está el gole de Dios Levanta esa mano, hermana, levanta esa mano, hermana Así se alaba a Dios, así, 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 así Así se alaba a Dios, así, así, así Así se alaba a Dios, así, así, así Si nueva la madre de Dios, si nueva la madre de Dios Si no a la madre de Dios, ahí está la madre de Dios Recibo la apuesta, hermana Recibo la apuesta, hermana Ahí está el poder de Dios Así, 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 así se la va Dios Si no a la madre de Dios Si no a la madre de Dios Por este Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Así, 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 así se la va Dios Así, 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 así se la va Dios Si no a la madre de Dios Si no a la madre de Dios Recibo la apuesta, hermana Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está la sabura, ahí está la salida, ahí está la salida Ahí está, ahí está, ahí está la madre de Dios Ahí está la madre de Dios, ahí está el poder de Dios Recibo la apuesta en mano, recibo la apuesta en mano Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Juego, juego, juego Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Recibo la cuesta, recibo la cuesta hermano Recibo la cuesta hermano Ahí está el poder de Dios 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 Cuando esto es el Espíritu Santo Cuando esto es el Espíritu Santo Juego, juego, juego Juego, 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 juego Juego de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Así, 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 así se la me dio Así, así, así se la me dio Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Más poder, más poder Más poder, más poder Ahí está el poder de Dios Sáname, 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 sáname Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios Ahí está, ahí está, ahí está la mano de Dios Esto es el Espíritu Santo Recibo la apuesta hermana Recibo la apuesta hermana Ahí está el poder de Dios Ahí está el poder de Dios El diablo viene a por él, mi Dios está aquí El diablo viene a por él, mi Dios está aquí El diablo viene a por él, mi Dios está aquí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la mano de Dios Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está la mano de Dios Recibo la apuesta hermana Recibo la apuesta hermana Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Por él de Dios Por él de Dios Por él de Dios Ahí está la libertad Ahí está la libertad Ahí está la libertad Ahí está el poder de Dios ¡Ay, tal por el medio!